¡Suscríbete al canal! El que me obliga a cantarte, a llorarte, a rogarte, a implorarte, a decirte Que no me dejes morirme, me duele la soledad Y si tú te vas, para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba, de una mañana a la otra Esas lágrimas son pocas, para yo llorar por ti Y como cuenta me di, de que me iba a morir, por eso ya estoy aquí Óyeme, por eso ya regresé, otra vez para pedirte una vez Perdón y de todo corazón, yo vine a decirte así Son cosas del corazón, el destino así lo quiso Es mucho más fácil pedirte perdón, que haberte pedido permiso Pero no importa, la vida es corta, me desapronto, se acaba el tiempo Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Oye, ¿cómo va? Mi ruego, te vine a pedir Muchacha Que no me dejes tan triste como estoy ahora Mira que me muero a solas Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quéreme Y tú verás como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedir de rodillas A mí no es cosa sencilla Esto, esto de pedir perdón Te abro de corazón De corazón te estoy hablando Oye, lo que estoy cantando Yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio De contar con tu cariño Te estoy llorando como un niño Al que le falta un juguete nuevo Te estoy en cuenta Porque te quiero Porque te quiero Lo que quiero que dé Por eso, por favor Yo vine a buscar esta noche Por favor, hija de roche Te vine a pedir Casi, casi de rodillas Give it up To be with me A instability Can't you hart To be with me To be with me ¡Gracias!